Y mire, el agua contaminada en ocasiones no solo afecta a las verduras. Se ha preguntado qué tan limpias están las tortillas que llegan a su mesa. Vamos a ver el proceso por el que pasan antes de que usted se haga un taquito. Entre la sociedad capitalina surgió el cuestionamiento acerca de la pureza de los insumos alimenticios luego de saberse del agua contaminada descargada desde la Ciudad de México hacia el Valle del Mezquital del río Tula en Hidalgo. Consumidores que acuden a las tortillerías de la Ciudad de México expresaron su preocupación por la posible presencia de materia fecal. Hay que tomar en cuenta que el maíz proviene de diferentes estados de la República como Sinaloa, Toluca, Guerrero y por supuesto de Hidalgo. Ve que andan, que las aguas negras vienen contaminadas ya. Más de lo que están, más de lo que estaban. Aparte de la higiene, cuenta mucho y que vaya yo a esa tortillería y esté mala la tortilla. Bueno, todos los ingredientes que le avienten también ellos y luego la higiene se pueden enfermar. La nixtamalización es un proceso prehispánico desde los mayas y aztecas con la idea de preparar tortilla de buena calidad, es decir, con mayor pureza. El encargado de uno de los molinos, quien prefirió omitir su nombre, señaló que el control de sanidad comienza desde el abastecimiento del producto. Por eso también depende de dónde vas a comprar el maíz. La mayoría de los que te venden maíz te dan un certificado de que vienen sus cosechas fumigadas, que no traen gorbojo, que desde ahí empezamos. Llega a pasar porque es un maíz que viene de la tierra, ¿no? A veces viene con basurita, pues ya eso nosotros lo vamos recogiendo. El maíz ya para la máquina del molino ya sale limpio, ya sale sin partículas y sin nada. El proceso de nixtamalización dura de cuatro a seis horas, tiempo suficiente para descontaminar el grano. De esta forma, la seguridad en el consumo del producto depende principalmente de un proveedor confiable y un tratamiento dentro de la regulación. Tenemos protocolos de limpieza, protocolos, tenemos auditorías, tenemos servicios de fumigación mensuales, trampos para roedores, de eso la gente no se puede preocupar. Y eso es lo que busca la gente, calidad y buen servicio. Algunos ciudadanos están convencidos de que las autoridades están pendientes de que el producto final es verificado. Yo creo que eso lo tiene que ver con salubridad, ¿no? Prácticamente porque ya llegar el maíz aquí, la masa y todo, pues ya viene supuestamente revisada y todo. No creo que no manden nada más así, sino sería un riesgo total. El 90% de la gente consumimos tortillas. No creo que sea tan grave, en algunos lugares a lo mejor sí, pero aquí no creo. Debe haber una higiene del 100%. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.